Modalidad Virtual Matricula ya el curso de locución Modalidad Virtual Modalidad Virtual Y se parte de nuestra mayor activación comunicativa Hola, hola, soy Mario Alberto Cañas y estoy aquí porque quiero invitarte a que le des seguimiento a esta serie de videos cortos que van a informarte acerca del curso de locución profesional Modalidad Virtual Desde la comodidad de tu hogar vas a tener la oportunidad de aprender todas las herramientas necesarias para integrarte al fascinante mundo de la comunicación colectiva No solamente trataremos temas de la voz, como modularla, como tener una voz impresionante y convertirte en un locutor de radio o de televisión Veremos también aspectos que van más allá de la simple voz Así es que la invitación para que le des seguimiento a estos videos que comenzamos en este momento y conozcas un poco más acerca de este curso de locución profesional Modalidad Virtual de MAC Mayor Activación Comunicativa Modalidad Virtual de MAC 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 Modalidad Virtual de MACalidad Virtual de MACalidad Modalidad Virtual de MACalidad Virtual de MACalidad